El prefeito de la producción El prefeito de la ciudad de Cuaraí, Mario Raúl Correa, brindó hoy una conferencia de prensa en donde hizo 8 anuncios para paliar la situación económica. Veamos lo que decía. El primer momento es para nuestro funcionario. Nosotros queremos anunciar una reposición salarial a partir del mes de abril de 5% a todos nuestros colaboradores. 5%. El otro es el pagamiento antecipado de 60% del 13º. 60% del 13º nos vamos pagar en la primera quinzena del mes de abril. A otra ación que es el PAS, Programa de Assistencia a Saúde, que garante una FG de 30% a todos nuestros colaboradores. No solo a la salud, vereadores, mas también a todos nuestros colaboradores que están trabajando, dejando su familia en casa, están trabajando en la media de 15 horas por día para garantir la seguridad de la comunidad cuaraense. Entonces, vamos a estar creando una gratificación de 300 reais para estos colaboradores. El IPTU, la última parcela, estaría venciendo ahora. Estamos prorrogando el pagamiento del IPTU hasta el mes de outubro, sin juros y sin multa, para que venha a beneficiar nuestra comunidad. Esta prorrogación no quiere decir, porque la prefeitura necesita de dinero, no quiere decir que aquellas personas que puedan pagar el IPTU, que paguen el IPTU. Esto va a dar la consciencia de cada morador, de cada cuaraense. Y aquellas personas que están con dificultad, o que van a prever alguna dificultad, dejen para pagar en el mes de outubro, sin juros y sin multa. A criación del Programa Ación Solidaria. El Programa Ación Solidaria, además de las cestas básicas que ya distribuimos, y vamos garantir para los próximos meses, para los próximos tres meses, para nuestra red municipal de ensino, para nuestras crianças, que nos encerramos, fechamos todos los nuestros efectos, a gente va a garantir una cesta básica para aquellas familias que realmente precisan. Aquella familia que no necesita, no necesita se deslocar, o no necesita dar un nombre en la Secretaría de Educación. Entonces, es solo para quien realmente necesita. Y ahí estamos pediendo la comprensión y la colaboración de todos. Y vamos garantir cesta básica también para agricultores familiares que no van poder vender sus productos. Caeció 80% la feira de agricultura familiar. Entonces, aquellos agricultores a gente va a garantir también. Los trabajadores autónomos, que vendan en la praza, que vendan en su pastel, que vendan en su picolé, que vendan para sustentar su familia, estos nos procuramos también a partir de la semana que viene, en la Secretaría de Assistencia Social, que nos vamos estar forneciendo, en el decorrer de la semana, forneciendo cestas básicas. A Companhia Rio Grande do Scorsan, por 60 días, no va a cortar agua. Por 90 días, aquellas pessoas que recebem, que estão no cadastro, estão na faixa de baixa venda, que já recebem baixa venda, estas vão ser isentas por 90 días. A ESU, a RGE, Concesionaria de Energía Elétrica, nosotros estamos censionando ellos para no cortar agua. Entonces, a luz, no cortar a energía eléctrica. Entonces, estamos haciendo un trabajo para que ellos no vengan cortar a energía eléctrica en este momento de crisis. Estaremos también entregando, en el decorrer de la semana que viene, porque las empresas no tuvieron como nos entregar de inmediato, es kits de higiene, que va a tener queboa, va a tener detergente, va a tener sabonete, va a tener sabón en barra y otros itens de primera necesidad, para que aquellas personas carentes fazerem a su higiene, lavarem varias veces las manos, no salir sin lavar las manos, no llegar en casa sin hacer este tipo de higiene, para que a gente possa tener más control de este virus. Vamos también estar trabajando ahora, en esta semana, para cadastrar, que es la sétima ación nuestra, que está en la ación solidaria, que es la distribución también de 100 reais. De 100 reais para cada familia, para las primeras 300 familias que van a ser seleccionadas por la asistencia social también, vamos distribuir 100 reais en dinero para que ellas possan suprir o seu seio familiar de alguna cosa que a gente no tiene condición de suprir en este momento. Entonces, vamos distribuir una quantia de 100 reais para 30 familias, para 300 familias, 300 familias no decorrer también de los próximos meses. Quiero también comunicar a las empresas, las empresas que tienen cadastro en nuestro municipio, que tienen más de dos funcionarios, si no demitir nadie en los próximos tres meses, ellas van a ser isentas de la taxa de localización y de la taxa de vistoria, desde que comprovar que no va a tener ninguna demisión en el decorrer de los próximos tres meses. Entonces, estas acciones son acciones socioeconómicas que estamos anunciando para la comunidad cuaraíense. Bien, estas son las medidas, algunas de las medidas, ¿no?, las más urgentes. Sí, sí. Bien. No, indudablemente que las autoridades de Cuaraí sí están preocupadas con su población, ¿no? Inmediatamente se movieron para los controles a la entrada de la ciudad, cuentan con los elementos necesarios, como le decíamos hoy el aparato este de medir la temperatura, se instalaron en la cabecera El Puente, allí del lado brasileño, ahora atendiendo a las familias más carenciadas, con recursos, aplazamiento del pago de impuestos, del tributo urbano, en fin, se está contemplando, las autoridades de Cuaraí piensan en su... Acá hubo una prórroga de la contribución inmobiliaria también, acá en Artigas sí. Hubo. Sí, 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 el otro día leímos el comunicado, ¿se muerda? Sí, 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 me alegro. No, pensé que no se acordaba, por eso. No, no, me alegro, yo leí. Por eso le digo. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. La última y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!